Buenas noches, bienvenidos al gran extraordinario de Navidad que entrega la lotería de Boyacá en la noche de hoy. Giselle, muy buenas noches. Muy buenas noches Felipe, que gusto acompañarlos como siempre desde el Salón El Trébol en la capital de Los Boyacenses. En la noche de hoy, nuestro extraordinario de Boyacá, 15 mil millones de pesos para todos nuestros colombianos. Todos ustedes van a poder ganar además con esto una camioneta CX-5 Mazda para que se la lleven para sus hogares en este fin de año. Y los novedosos numéricos, 800 millones de pesos también. Vamos a jugar nuestro gran premio de 15 mil millones de pesos. Tenga su billete a la mano porque las balotas giran a continuación. Nos acompañan los delegados de la lotería de Boyacá, el delegado de la alcaldía mayor de Runa y delegado de apuestas permanentes. Recordamos que en el sorteo gran extraordinario de Boyacá, además de 15 mil millones de premio mayor, usted podrá ganarse 56 fantásticos ecos de Borgesuman, 1.630 millones de pesos. Conozcamos el ganador de 15 mil millones de pesos. Jugador con el número 1, 4, 4, 6. 14, 14, 46 de la serie 135. Verifiquemos juntos el número ganador de 15 mil millones de pesos en nuestro premio mayor. Jugador con el número 1, 4, 4, 6. 14, 46 de la serie 135. Este billete fue despachado a... Bogotá. Felicitaciones a ese bogotano que se lleva el gran premio de 15 mil millones de pesos en la noche de hoy. Bueno, y así mismo, le recordamos que el día de mañana tendremos nuestro sorteo ordinario, sorteo número 4395, el día de mañana, 24 de diciembre. Así es. Y ya tenemos el número 1, 3, 4, 5, 4, 4, 7, 4, 7, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 27, 21, 13, 13, 13, 14, 15, 20, 14, 16, 16. Gracias.